Pero de pronto se convierten en la eminencia gris, si piensan mucho, saben mucho, pero concretan poco. Y entonces de pronto racionales que se vuelven presidentes de la república y se acaban pensando, ¿qué voy a hacer con el país? Y así se fue el sexenio, y no concretaron nada. Entonces de pronto necesitamos el equilibrio, necesitamos, sí, que sepan mucho, pero que concretes, que tomes acción. Y luego, sí toma acción, güey, pero no seas tampoco un cabrón que no tiene empatía. O sea, tienes que de pronto desarrollar, porque de pronto, ¡ah! El emocional, ¡ay, no! El emocional está tan centrado en sus emociones que no le gusta experimentar lo que experimenta el motriz, que es la dimensión del espacio, es el movimiento. Les gusta ver todo el movimiento. Llevan prisa, comen rápido, le empacan. Que son motrices. Pero el emocional, de pronto, no ve el mundo como el motriz, y el motriz no ve el mundo como el racional, y el racional no ve el mundo como el emocional. Entonces si queremos una cátedra, si queremos nuestra armonía, tenemos que desarrollar nuestros énfasis. Porque de pronto tenemos uno más desarrollado que el otro, y eso genera un desequilibrio y en consecuencia aborda el mundo, aborda el entorno.